Hola, buenas a todos amigos del ajeno. Hoy que os traigo, pues os traigo otro vídeo de Hegemony. Hoy nos vamos a jugar una partida a tres jugadores, dos bots y la clase media como jugador normal. ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, expliqué cómo se jugaba con los automas pero no en vivo, ¿no? Y luego también quería jugarme una partida o unos turnos con la clase media porque es la eterna olvidada, ¿no? del juego este. Probablemente en un futuro vaya a sacar otro vídeo con cuatro jugadores con el estado como jugador, aunque eso no lo recomiendan mucho. Te recomiendan si quieres jugar con cuatro que te cojas o la clase media o la clase trabajadora o la clase capitalista como jugador y el bot que sea el estado. Pero bueno, ya veré lo que hago. Vale, pues le preparo todo para tres jugadores. Vamos a empezar con los bots, que empezaría pues el jugador de la clase trabajadora, luego el jugador de la clase capitalista que está aquí, aquí, un poco escondido y luego la clase media. Ahora lo que hacemos. Entonces os explico. Vale, tenemos aquí el mazo de la clase trabajadora. Vamos a agarrar una carta del bot. Entonces, como os expliqué en el anterior vídeo, se mira esta lista. Se mira si se puede hacer esto. Entonces esto es como este simbolito amarillo. Este simbolito amarillo, ¿qué quiere decir? Pues nos vamos a este otro mazo de cartas y dice asignar trabajadores. ¿Cómo se asignan los trabajadores? Pues dice tienes que poder asignar al menos dos trabajadores que estén desempleados en una o más compañías o un trabajador al sindicato. Entonces vale, luego dice modo simple, que es el que estamos jugando. Si esto no se puede hacer y hay más trabajadores desempleados que... Ostras, el autofoco, ¿no? Hola. Se está yendo ahí a la mierda. Vale. Si no se puede hacer eso y hay más trabajadores desempleados que el número disponible de puestos más dos... No. Exacto. Más dos. Pues entonces hay una huelga. Pero eso no pasa aquí. Entonces, luego tendríamos que ir a la carta específica que pone asignar trabajadores. ¿Cuál es el criterio? Pues lo dice Si hay múltiples opciones, pues tenéis que ir desde arriba Vale, si pongo el dedo se ve... El autofoco flipa. Vale. Desde arriba abajo y vamos a ir mirando. Vale. ¿Se puede formar una... Un sindicato? Pues para formar un sindicato tenéis que tener cuatro trabajadores al menos trabajando en el mismo sector. Entonces, aquí hay tres en el hospital universitario Este... Aquí está en la clase media Hay otro... No es un hospital. Es como un hospital privado, ¿vale? O una clínica privada Pero está un trabajador en la clase media Entonces no cuenta Entonces solo tenemos tres Entonces no podemos formar un sindicato Y aparte necesitamos un trabajador especializado para poder entrar en el sindicato Necesitamos un trabajador de estos de los blancos Bien, entonces... Donde podamos poner la mayoría de trabajadores Donde se puedan poner la mayoría de trabajadores Bien Tenemos ahora mismo tres trabajadores desempleados Pero... ¿Qué pasa? Que los puestos disponibles... Cuando asignas trabajadores se tienen que poner trabajadores que cierren una empresa No que cierren, pero que cumplan Que llenen una empresa todos los puestos Entonces ahora mismo solo hay disponible la clínica Pero no tengo trabajadores especializados en medicina Y... Ah, bueno, estas cartas que tengo aquí giradas Son las cartas disponibles No están construidas estas, ¿vale? Y luego tengo también una estación de tele ahí Pero no tengo trabajadores especializados morados Entonces nada Y estas son las disponibles para comprar O para construir para la... La clase media Así que no puedo, digamos, meter nadie aquí Luego aquí hay unos puestos En estas... En estas... En estas... En estas tiendas De la clase media Que están vacíos ahora mismo Pero todavía no va el criterio ahí Y le dice... Pues lo siguiente es... Donde paguen más Vale Es que eso está muy bien Pero la cuestión es que no puedo meterlos ¿Vale? Ese criterio... Me da igual Sería aquí en la... En la tele ¿Vale? Que pagan 30 Pero es que no tengo trabajadores especializados para meter ahí Porque esos morados que veis aquí Son de la clase media Bien, dice... Una compañía pública Pues estamos en lo mismo Bien, una compañía capitalista Autofoco... Deja de fliparlo Vale, pues nada Y luego... En educación... Y tal y cual Que no podemos Agricultural O aleatoriamente Pero nos hemos... Pasado... ¿Dónde está? Esta Dice... Que puede formar un trade union O fulfillment of requirements for trade union Vale Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos dice... Si los puedes poner en una empresa Que una vez Los hayas puesto Se den los requisitos Para formar un sindicato Entonces Si podemos trabajadores aquí Nos permite Tener cuatro trabajadores Trabajando En medicina Con lo cual La siguiente vez Que nos pida Poner un trabajador En el sindicato Si tenemos un trabajador Especializado en medicina Lo podemos poner aquí Vale Así que ese trabajador Va aquí Y luego el otro Porque recordar que Eh... Nos permite poner Al menos Dos trabajadores El otro Siguiendo Siguiendo esto Lo único que podemos hacer Sería Eh... Nos llegaríamos a que esté Hasta abajo que dirice Dice agricultural ¿Vale? Entonces el otro trabajador Podría entrar Aquí ¿Vale? Y así cierra Digamos Esta otra empresa Luego Como os dije En el vídeo Del automa Si se cumple La primera condición Podéis aplicar El texto que aparece aquí Dice Si asignas trabajadores Este turno Puedes Si la política Está en 2B Que está en 2B Pues está aquí Eh... De hecho No solo O sea La carta nos permite En la carta Esta de asignar Dice 2 trabajadores Pero aquí dice Puedes Meter Cualquier número De trabajadores Si se cumple eso ¿Vale? Entonces Eh... Podríamos Si pudiéramos Eh... Asignar este otro Trabajador azul Especializado Eh... Si hubiera un sitio disponible Pero ahora mismo No puedo ponerlo en ninguna parte Entonces Pues nada Este se va a quedar aquí Eh... Viendo el advenir Y ya hemos jugado La carta del bot De... De la automa De la clase trabajadora Bien Y aquí me falta Me falta pasta De la clase trabajadora Que no la he puesto Porque No Tenía que tener 30 de pasta Y uno de influencia Vale Pues lo vamos a poner ahora Vale Vamos a poner 20 de pasta 20 de pasta Y un Un token de votación De influencia Vale Está Arreglado Vale Pues vamos a ir al bot Ahora De Esto no es De La clase capitalista Pues cogemos aquí Y El primer simbolito Que nos aparece Es un simbolito Rojo ¿Qué es el simbolito rojo? Lo vamos a ver En breve El simbolito rojo es Vender Al mercado exterior Como veis aquí Y dice Tienes que poder Eh... Hacer al menos Dos transacciones En la carta de exportación Vale Entonces la carta de exportación Es esta Vale Y... Con los recursos Que tenemos Que tenemos Podríamos vender Nuestros artículos De lujo Porque tengo dos Me permitiría cumplir esta Pero educación No tengo suficiente Y comida tampoco Así que No podemos cumplir Esa condición Así que saltaríamos A la otra La siguiente es La azul La azul es Construir una compañía Que dice Tiene que haber al menos Una compañía En el mercado Que puedas Que te puedas permitir Pagar y construir Y un espacio disponible En el tablero Vale Pues tenemos Tenemos Podemos pagarlo Tenemos dinero Para cualquiera de estas Y dice En el modo simple Tiene que haber Trabajadores desempleados Disponibles Para hacerla operacional O Ser una compañía De estas automáticas O automatizadas Si no puedes construir Una compañía Y tienes Compañías No operativas Entonces Se procede A vender una compañía Pero en este caso Si que tenemos Compañías disponibles Vale Y trabajadores Disponibles Para Para hacerla Vale Porque tenemos Trabajadores especializados En El media De hecho Podríamos hacer Alguna de estas dos Bien Entonces ¿Cuál es el criterio De construir Una compañía O fundarla Digamos Fundar Dice Para ver Que compañía Fundas Mira el siguiente El criterio siguiente Dice Trabajadores disponibles Para hacerla operacional Vale Pues Las dos moradas Automática No Industria Con el menor número De compañías Operativas Vale Pues seguimos Con las Con las dos moradas No cumple Los requerimientos Para que El jugador Se forme Un sindicato Vale Luego Agricultural De lujo O media Vale Seguimos con el media Vale Healthcare Education Nada Seguimos con esto Highest production Esto es a donde vamos Ahora ¿Por qué? Porque entre estas dos ¿Cuál es la que produce más? Pues la La tele Vale Entonces Vamos a hacer aquí La tele La vamos a plantar aquí Que es la que Casi que sabíamos que iba a salir Porque es la que podemos Meter más trabajadores Luego Una vez que construyes Pues nada Vamos por ella Custa 24 Eh Vamos a pagar 25 Vamos a poner la pasta Que no sea el estado aquí Y me devuelve Uno de cambio Vale Y ahora signo trabajadores Como Sabéis del vídeo Cuando fundas una empresa Los trabajadores Se quedan Committed Vale Estos no se pueden cambiar Ahora mismo A otra empresa O lo que sea Y Les voy a pagar Una cantidad Razonable de pasta 30 Con lo cual Los de la clase media Van a estar bastante contentos Pero cuando produzca Me van a dar 4 influencias Y que voy a poder Influir en el voto A saco Vale Pues ya hemos terminado El bot De la De la clase capitalista Entonces Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Eh Somos la clase Clase media Lo que vamos a hacer Tenemos Bueno Tenemos Todas estas cartas Lo que voy a hacer Es comprar Comprar Healthcare Voy a comprar De aquí Porque lo que quiero Es que me subo La prosperidad Y sacando puntos Vale El healthcare Ahora mismo La seguridad social Está ahora mismo A 5 Entonces Si me compro 3 Me cuesta 15 Que creo que tengo Vale Tengo aquí 15 Y de hecho Me gustaría comprar El otro también 5 3, 4, 5 Y aquí creo que hay otros Vale Pues le voy a comprar Pues le voy a comprar Todo esto para el estado Le voy a comprar 6 De healthcare Al estado Y Ahora Me voy a gastar Con la acción Esto ha sido Una acción Una acción Normal Vale Vale Pues me tengo que gastar Una carta para hacer eso Esta Vale Pues me gasto esta Que la voy a poner aquí Para hacer esa acción Y ahora puedo hacer Mi acción gratuita Mi acción gratuita Va a ser Gastarme Me dice aquí Gástate Healthcare Igual a tu población Que en este caso es 3 Y gana un trabajador Que no esté especializado Y aumenta tu Tu prosperidad Y gánate dos puntos Entonces Me gasto 3 Que lo vamos a poner aquí Aumenta mis prosperidad Con lo cual Me dan un punto Por hacer esto Y luego Gano un trabajador No especializado Que acaba de nacer Otro nuevo trabajador De la clase media Para la maquinaria Del estado Así que lo ponemos aquí Y me gano Dos puntos Por hacer Por hacer eso Vale Y como hemos Generado Creado Un nuevo trabajador De la clase media Esto Aumenta Y ese ha sido Ese ha sido mi turno Vale Vamos a jugar Otro turno Pues seguimos con el bot Vamos a ver que hacer Ahora Vale El verde Esto es comprar Recursos Que esto está genial Que le haya tocado ahora Porque sé Que lo que va a intentar Es comprar Salud Vale Pues vamos aquí Dice Comprar Tienes que Tienes que poder Comprar al menos Uno de los tres recursos Seguridad social Educación O artículos de lujo En cantidad Que te permita Incrementar Tu prosperidad En este caso Tengo que poder Comprar tres Vale Entonces Aquí no hay Le podría comprar A la clase media Su seguridad social Este La clase capitalista No tiene Y bueno O educación Vale Entonces Esto se puede hacer Bien Luego Como eso se puede hacer Miramos lo que pone aquí abajo Dice Si compras Si la política Está en 2B O 2C Que está Porque está ahí En 2B No sé si se viene O no Si compras Bienes y servicios Este turno El Estado te da Un dinero Un dólar De estos Por cada De tus trabajadores Primero O sea Primero el Estado Me va a pagar Me va a pagar una pasta Y ahora compro Entonces Dice Por cada uno De tus trabajadores Empleados Entonces tengo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pues el Estado me paga nueve Vamos a cortarte Dinero pequeñito este Tres Y tres Seis Siete Ocho Nueve ¿Por qué? Pues porque Porque me lo merezco Y ahora se compra Bien ¿Cómo se compra? Pues nos vamos a ¿Cómo se compra? Y te dice ¿Cómo se compra? Primero Lo que sea gratis Pues aquí No hay nada gratis Pero ni aquí Ni en la vida Real Dice Si tienes Tres O más Trabajadores Desempleados Sin No skill Sin especialización Pues compro educación Pero no tengo Bien Después Lo más barato Lo más barato Incluyendo combinaciones Y excluyendo seguridad social Si hace Que incremente mi población O sea Si hace que esto Me pasara de aquí a aquí Entonces Todavía eso no va a pasar Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo más barato? Comprar educación de aquí Cuesta 8 Muy bien Comprar O sea Educación o seguridad social Cuesta 8 aquí Comprar educación Cuesta 10 Así que eso es más caro Aquí cuesta 12 educación Artículos de lujo 8 Y eso cuesta 12 Entonces sería Entre artículos de lujo Y la seguridad social de ahí Pero puedo comprar Ah no Solo uno De dos fuentes Vale Entonces después El orden sería Seguridad social Educación Y artículos de lujo Entonces vamos a la seguridad social Porque están al mismo precio Así que le voy a hacer la putada Y se la voy a comprar Al jugador de la clase media Que yo Me lo quería quedar Para seguir aumentando Mi prosperidad y tal Pero Vale Entonces me lo compra a mí Y me paga 24 Porque me ha comprado 3 Pues muy bien Bueno Pues algo de pasta Que luego hay que pagar impuestos O sea que Tampoco me viene tan mal Vale Si en cualquier momento En el que el jugador bot Pueda realizar Una acción gratuita La va a hacer Entonces Ahora se puede gastar Estos tres de Seguridad social Para hacer lo mismo Que ha hecho El jugador de la clase media Antes Para Ganarse un punto de prosperidad Que lo pone aquí Ganarse Dos puntos Más Y Generar Otro Trabajador desempleado De la clase media De la clase trabajadora Y Ya está Entonces Bueno El turno De la clase capitalista Esto como veis Tampoco No va lento Vale Pues lo mismo de antes Construir una Construir Fundar Una Una compañía Tenemos trabajadores Para fundar una compañía Pues no No se puede Porque solo hay Estos dos trabajadores De la clase trabajadora Que son azul y gris Que no me hace nada Porque solo tengo Estos tres disponibles Que son naranjas Así que Esto no lo vamos a poder hacer Si la primera No se puede hacer La segunda es Votar Entonces ¿Cómo se Vota? Pues Nos vamos aquí Dice Tienes que tener disponible Un marcador de votación Que tengo tres Vale No pasa nada Después Tiene que haber Una política En la carta de política De La inteligencia artificial Que no Encaje Con tu Con la política Actual Vale Entonces vamos a ver ¿Cuál es esa? Es esta Entonces vamos a ver Yo soy clase capitalista Vale La política Uno está en C Sí La política Dos está en C No Está en B Así que vamos a votar Para que Bajen los impuestos Que tiene sentido también Y Y ya está Esa ha sido su Su acción Esto no sé si lo habéis visto Porque estaba el autofoco Así un poco Alucinando Pero Está ahí Está aquí Dos Quiere que se hace Vale Pues Eso para Para mí me gusta Lo que vamos a hacer Es Space worker wages Vale Tengo esta carta Que me permite Hacerle producir A A una compañía Entonces yo quiero Seguir comprando Educación Este produce Seis de educación Entonces Creo que tengo pasta Para comprarle Otros 15 Otros 3 Si me conviene Entonces voy a jugarme Esta carta Dice Elige una compañía operacional Del sector público El Estado Le paga a los trabajadores Vale Este es overtime Aquí trabajando Los fines de semana Y produce Y luego Me permite a mí Comprar Al Estado Entonces Me voy a gastar esta carta Le digo Estado Produce Y dice Venga Trabajar todo el mundo El fin de semana Produce 6 Y le paga Al Joder de la clase Trabajadora A 30 O sea Le he hecho un favor A todo el mundo Y a mí Vale Y ahora me permite comprar Así que me voy a gastar 15 Y se los doy a él Porque Estoy comprando Estoy comprándole Sanidad a este Y me lo pongo aquí Y ahora Mi acción gratuita Va a ser Gastarme esto Desde aquí Lo pongo aquí Vuelvo a aumentar Mis prosperidad Que ahora me da Hola que hostia Me da 2 puntos Otros 2 Por la acción esa Luego genero Otro trabajador No especializado De clase media Y Y creo que ya está Ah no Y bueno Y aumento La población Ahora me va A costar más Aumentar La La prosperidad Y tal Porque voy a tener Que gastarme 4 recursos Para poder Para poder hacer cosas Vale Bien pues ahora vamos Al bot De la clase trabajadora Vale pues que va a intentar Lo de antes Va a intentar comprar Bienes y servicios Tengo que poder comprar 3 Ya lo sabéis Como funciona Lo primero Lo más barato En este caso Antes No he aumentado La población Por el que se ha generado Ahí Vale Va a seguir siendo Este vendía 8 Recordad No puedo comprar De aquí a 8 Y ahí Uno a 15 Bueno si Dice que Que combinado Entonces probablemente Sea Aquí Y ese Y dos de ahí Vale Porque dice Para elegir Es Vale gratis No tengo más de 3 trabajadores Desempleados Unskill Luego lo más barato Incluyendo combinaciones De dos recursos Y luego excluye Eh Sanidad Si hace que Eh Te aumente la población Y otras opciones Están disponibles Pero claro Dice El más barato Lo primero La primera es el más barato Y luego si hubiera Dos más baratos Pues Eh Evitar Seguridad Social O sanidad Bueno entonces Seguimos con Con lo más barato Pero Y de dos sitios disponibles Entonces voy a comprar este A 8 Uno Eh Se lo pago A ver si tengo aquí Toma 10 para ti 10 para mi Y luego del estado Voy a comprar dos Eh Que vende A A 5 cada uno A 5 Ah no Entonces para que coño Le voy a comprar este a 8 ¿Qué tal? A 10 A 10 Mis 10 Mis 10 Es No voy a comprarme 3 a 15 Vale Pues 3, 4, 5 15 Para papastado Y me lo pongo aquí Vale Y ahora Bueno También dice Eh Otra vez Que hemos cumplido La primera Dice Si compras bienes y servicios Este turno El estado te da Un dólar Por cada Otra vez La misma Ah vale Pues entonces me daría Creo que hemos sacado antes 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Exacto Onde va a 9 Pero no Hasta aquí 3, 4, 5 Bueno 4 y 5 Vale Pues antes me ha pagado El estado Luego Eh Le he comprado 15 Vale No pasa nada Y ahora La acción gratuita Es gastarme Estas 3 de sanidad Y lo mismo Que ha hecho El jugador De la clase Media Pues hacemos 1 De hecho 2 Y luego Otros 2 Por la acción Y Me va a dar Otro trabajador No Calificado Y Ha pasado lo mismo Con 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 esta de aquí Hemos aumentado La población Estamos igual Que en la clase media Vale Ahora El jugador De la clase capitalista ¿Qué va a hacer? Pues va a intentar Montar Otra empresa A lo mejor No he barajado bien las cartas Vale Va a intentar Montar una empresa Que ya hemos visto Que no la puede hacer ¿Vale? Eh Bueno De hecho Ahora podría montar esta La estación de radio Porque hay Hay dos trabajadores Eh Crisis Esto lo necesitan Especialización Para trabajar en la radio Vale Entonces vamos a ver Eh Cual Cual se hace Vamos aquí Dice Eh Trabajadores Disponibles Que puedan hacer La operacional Vale Pues hay Eso Vale La industria Con los Vale Es esa Lo que ahora quiero saber es ¿Quién? Ah Aquí dice Cuando trabajadores De las dos clases Están disponibles Asigna Eh Trabajadores De la clase media A no ser que haya Una huelga Vale Pues en este caso No hay ninguna huelga Eh La acción especial Es dice Si vendes Si vendes Una compañía Que no lo estamos haciendo Así que Estos dos Montamos La radio Tenemos ya radio Y televisión O sea Tenemos influencia A saco Vamos a pagar 8 Eh Aquí tengo 10 Y me cojo Dos De la bolsa De dinero infinito Bueno No es dinero infinito Pero Pero casi No es la bolsa De Doraemon Vale Pues esto Esto por aquí Ya lo hemos montado Y estos dos trabajadores A trabajar la radio Ay Pan O sea O sea Que influencia Lo que no está escrito Vale Pues me toca otra vez A mí Eh Nos quedan Son Son siete cartas Se juegan cinco Vale Así que tenemos todavía Unos cuantos turnos Vamos a hacer esta Eh Un programa De apoyo económico A la clase media Dice Ganas Dos Dos dólares De estos Por De parte del estado Por cada uno De tus trabajadores Que trabajen En compañías públicas O capitalistas Y después me permite Comprar bienes y servicios Si la política está En 2B O en 2C En este caso está en 2B Así que vamos a jugar esta Y el estado me va a pagar Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Tacatá Como estos Y ahora me permite comprar Bienes y servicios Entonces ¿Dónde vamos a comprar bienes y servicios? Pues ¿Qué compramos? ¿Compramos artículos de lujo? ¿A 8? No Porque necesito 4 Para poder subir Mi prosperidad Podría comprar educación La educación Me permite Dice upgrade Uno de mis trabajadores Pero ahora mismo no sé Si ese upgrade Es de los trabajadores Que están Desempleados O no A ver Usa Educación Tata 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 Dice From anywhere in the world Vale Pues 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 Me viene genial Vamos a hacer eso Vamos a comprar educación Joder es que la educación está a 10 Me va a gastar 30 En educación Ha ido un poco la luz Pero creo que se sigue viendo bien A ver si no Vamos a ver esto Vale Creo que así se sigue viendo bien Vamos a ver Vamos a Vamos a funcionar con esta luz Un poco más tenue Bien Eh Puedo comprar Puedo comprar bienes y servicios ¿Qué hacemos? Educación está a 10 Y este tío vendió educación a 8 A 12 No va a comprar Ni de broma Compramos educación a 4 Compramos educación a 4 Y Vamos a subir uno de nuestros trabajadores Creo A Azul O a naranja Creo que a naranja Venga vale Pues le compra al estado Eh 4 de educación A 40 No sé si tengo No tengo No tengo No tengo pasta para comprar educación Puedo comprar lo que quiera Sí Eh Como a un máximo Dice a un máximo De la educación O sea un máximo De la población Me conviene Me conviene Es que cuesta muchísimo Cuesta muchísimo Puedo comprarle a este artículo A este artículo de lujo Creo Por 2 O sea por 16 También podría comprar Podría importar ¿Vale? Puedo comprar A ver necesito 4 3 4 12 12 Y 6 del estado 18 18 18 O comprarle a este 16 Este vendía 8 6 7 8 9 De hecho es más caro Comprarle a este En comprar aquí Importación Porque pago Tengo que pagar los impuestos 6 Tengo que pagar No pero me viene más Me viene mejor comprar Los 4 de ahí Que 2 de aquí Y desde ahí Porque los impuestos Son fijos Son 6 Da igual Los que compre Vale Vamos a comprar esto 6 Lo he hecho antes 3 por 4 12 Y 6 18 Vale Vamos a comprar 18 De los cuales De los cuales Necesito cambio de esto A ver 15 Y otros 5 De la bolsa Esto por aquí Vale De los cuales 6 van al estado De los impuestos Y luego 12 Van al Al que se lo he comprado Y Compraría 4 de Artículos de lujo Pero me los voy a gastar Ni siquiera los voy a coger Porque me los voy a gastar Inmediatamente Con mi acción gratuita Que me permite Comprar O me permite Subirme Uno a la prosperidad Y eso me da 3 puntos 1 2 3 Aquí Bueno Bueno Es algo Bien Volvemos a La que se trabaja ahora Pues va a volver A intentar Comprar Comprar Ahora ya no puede comprar Educación De ninguna parte Va a intentar comprar Educación no Sanidad Va a intentar comprar Educación Porque Creo que se lo puede permitir Me está vendiendo El estado A 10 Necesita 40 20 30 No De hecho tampoco puede comprar No puede comprar Aquí dos Son 2 Por 8 16 26 36 Si que puede Si compramos De dos sitios Distintos Si compras Bienes y servicios Y es de turno A public health care company With your workers Does a production first Vale Pues primero Hostia que bueno Una compañía Que tenga mis trabajadores Va a producir primero Entonces Esto está genial Porque esta Va a producir Primero 6 De Sanidad Entonces Ahora En vez de comprar Ahora que es Que es lo más barato Pues lo más barato No es comprar Educación Porque la educación Para comprar 4 Tenemos que gastarnos 16 26 36 Pero para comprar 4 De 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 sanidad Son 20 Entonces vamos a comprar sanidad Y nos va a dar De hecho más puntos Entonces Esto ahora ya no lo estoy mirando Porque ya sé Lo que dice aquí ¿No? Gratis Si tienes más de 3 Trabajadores No desempleado Están Y lo más barato Pues aquí Bien Pues Compramos Compramos ¿O diste? Este viene 8 Nada Vamos a pagarle 15 Al estado 10 15 No De hecho 15 No De hecho 15 no Tengo que pagarle 20 Le pago 20 Me quedo 3 De aquí Y Aquí se van a quedar 2 Y el tercero me lo llevo yo Aumenta mi prosperidad Así que van a 3 puntos 1, 2, 3 2 puntos por hacer la acción De gastarme la sanidad Me dan un trabajador nuevo No calificado Y aumentamos esto Y aumentamos esto Vale Ya hemos hecho todo No Y ahora me gasto Eso es lo que Lo que faltaba Y ahora me gasto esto Para Para hacer lo que acabáis de ver Vale No me he sacado todos esos puntos Por comprar Sino por hacer La acción gratuita De Usar La sanidad Bien Tenemos Tenemos muchos trabajadores aquí Disponibles Si Si hay que ser más trabajadores Pues a lo mejor se ponen en huelga En algún momento Vale La clase capitalista Va a intentar votar Vale Ya habéis visto como se hace Así que Además dice Bueno primero vamos a ver Se puede votar Vamos a ir a las políticas La 3 La 3 quiere que esté en C Entonces va a votar Porque Esa política Vaya ahí Ahora dice Si propones una votación Paga 25 Si puedes Y Propon 2 Votaciones Entonces Vamos a ver si La política 4 También quiere que esté en C Y ahora mismo está en B Entonces voy a pagar los 25 3, 4 y 5 Pago 25 Pago 25 No dice a quien Pago 25 Pago a alguien Un lobby Y voy a proponer también Que la educación Sea lo más caro Pero pagues menos impuestos Pues esto ha sido El Aquí Ahora Yo ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? De hecho quiero bajar El precio de la educación Quiero bajar el precio de la educación O quiero votar Para que venga más gente O quiero hacerme una empresa Es que si hago una empresa No puedo meter trabajadores Ahora mismo No No tengo Esta es Esta es de aquí Y esta es Ni aquí No de hecho estas dos son aquí Y estas son las de la clase media No tengo trabajadores Pues me interesaría que vinieran trabajadores De la clase media Así que voy a votar Comprar educación del estado Comprar educación del estado Pero cuánto tiene Dos Esto no vale nada Puedo vender seis Y puedo proponer una votación Puedo proponer una votación Puedo proponer una votación ¿Qué hacemos? Proponemos una votación Para bajar la educación Y comprar Educación Subir propiedad y tal No, no, no Yo no quería eso Quería que viniera Quiero que venga más Más gente Necesito más trabajadores Vale, pues me voy a gastar esta carta Que dice Propon una votación Vale, voy a proponer Inmigración A más dos Y saca cinco cubos de la bolsa Y Y decido Si me vale esa votación O no O sea, si me valen esos ¿Dónde está la bolsa? La bolsa Entonces vamos a coger la bolsa Aquí meneamos esto Y sacamos cinco cubos Espera Bueno, vale Primero habría que votar ¿Vale? ¿Quién está a favor? Pues yo estoy a favor evidentemente La clase trabajadora ¿Estaría a favor? ¿Que le vengan trabajadores? Pues sí Y Y Y la La Empresa capitalista ¿Que vengan trabajadores? Pues Sí o no Porque si vienen muchos trabajadores Me van a montar una huelga Entonces a lo mejor no Entonces Vale, la clase capitalista Vota que no Y es que ahora tengo Muchas compañías Con Con trabajadores Vale Pues nada Se votan ¿Y qué sale? Pues Tres a favor Y dos en contra ¿Me parece bien? Pues sí, me parece bien Entonces Dice aquí Pues si me parece bien Sucede Entonces ya está Esto ha sucedido Esto Ahora van a entrar Aquí Trabajadores Estos cubos Salen fuera De la De la bolsa Pero estos dos azules Vuelven dentro Porque ha perdido la votación Como he ganado una votación Gano ¿Cuántos puntos se gana Por ganar la votación? Ah sí Se gana Yo como le he propuesto Gano dos puntos Y el trabajo Y la clase trabajadora Como me ha apoyado Y ha ganado Gana un punto Gano dos puntos O tres Por Por la votación Que salga Vamos a mirarlo Rápidamente Votaciones Votaciones ¿Dónde estáis? Election Tres Tres puntos Por quien proponga La votación Ahí estamos Bien Esto ha sido Mi turno Me quedan Tres cartas Vale O sea uno más La clase trabajadora También va a intentar Proponer una votación Que va a ser Claro no tiene que tener Cubos de estos Vale pues La clase trabajadora Quiere que la política Uno está en A Así que va a intentar Que esto salga Y dice Si propones una votación Este turno Puedes Inmediatamente Llama Bueno Que se vote Entonces Eso que permite Si se Si la política fiscal Está ahí en seis Se van a abrir Estas compañías También Para ir a trabajar Entonces Me interesa A este jugador Yo creo que no me interesa Porque yo lo que quiero Es que la gente Venga A mis empresas Si las monto Y no tengo trabajadores Para meter Así que Lo único Que se beneficia Es este Y al jugador De la clase capitalista Tampoco le interesa Porque lo que quiere Es que empresas O sea los trabajadores Vayan a sus empresas Pero vamos a votar Igualmente Entonces Sacamos cinco cubos Y Pues Pues ha perdido La votación Vale Ha salido que no Tal cual Y entonces Todos estos cubos Se pierden Vale El jugador De la clase Media Ha perdido Mucha Mucha influencia En el voto Tiene cuatro cubos Amarillos fuera Vale Eh Clase capitalista Este otra vez Vería esta carta Esta Pues a votar otra vez Eh Que va a votar Va a votar A que política La uno ya está en A La dos ya está para votar Ta 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 La cuatro Cinco está en A Ya está La seis la quiere en C Así que va a votar por seis Ah pero no puede Porque no tiene más votos O sea Historias de votación Entonces va a intentar Construir una compañía Como ya sabemos No puede construir una compañía Porque no hay trabajadores Eh Que puedan Meterse en la compañía Entonces Ah espera Espera Porque dice Si no puedes Si no puedes construir una compañía And you have at least One non operational company Y tienes una compañía no operacional O operativa Que es la clínica esa That you can sell for twenty or more Vale Si la puedo vender por veinte o más Pero esta La puedo vender por dieciséis Así que no se cumple esa condición Entonces pasaríamos a La La otra opción Que es Vender al mercado exterior Que dice Tienes que poder Al menos hacer dos transacciones Ya sabemos que no podemos hacer dos transacciones Porque Hemos intentado ver antes Y no se podía La siguiente es Eh Si ves en esta lista Es esta de aquí El lobby Lobby es En el modo simple Si tienes El número de influencia Que tienes Es menos Que el número de influencia De los otros ¿No? Lobby El lobby Ahora que es esto Simple mode The You have Is less than The Of all the other players No se que es esto No se que es esto Así que Me voy a borrar Dice Si nada de esto se puede aplicar Dice Acción especial Coge seis cubos De votación De la bolsa Todos los cubos De la clase capitalista Vuelven a la bolsa Y todos los otros Que no son De la clase capitalista Se van a la mierda Así que Seis cubos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pues Este vuelve Y todos estos Fuera Que desastre Para las votaciones Vale Volvemos a La clase media La última carta De esta ronda De hecho Esta era la última ronda Así que Vamos a ver Que hacemos con esto ¿Construimos algo? No Lo mismo de antes No podemos construir nada Podemos meter cubos O producir Podemos producir De hecho Vamos a producir Vale Bueno Vamos a producir Que luego hay que pagar Impuestos A estos Que tengo que pagarles Ocho Diez No conviene Que hay que pagar Luego sueldos Es que lo que podría hacer Lo que tenía pensado Era producir aquí Pagarles a esta gente Ocho Entonces Sacan cuatro de sanidad Gastármelos Aumentar otra vez La prosperidad Etcétera Vale Pero es que luego Voy a tener que pedir Un préstamo Porque luego voy a tener Que pagarles Dieciséis Y solo tengo Once Que de hecho Si voy a tener que pedir Un préstamo igualmente A lo mejor me conviene Hacerlo igualmente Vale Vamos a hacerlo Vale Me voy a gastar esta carta Para Hacer esta acción Que dice Turno extra Entonces Turno extra es Estos trabajadores Se quedan committed Vale Produzco Cuatro De De sanidad Pero hay que pagar Ay esto está mal hecho Esto está mal hecho No no está mal hecho No está mal hecho Eh Se ha comido Si bien como hay Vale Tenemos que pagarle Ocho a la que se ha trabajado Ahora Que tengo Pago diez Más ocho Vale Y ahora Me gasto Esta sanidad Cuatro En Aumentar mi prosperidad Con lo cual Cuatro puntos más Dos Tres Cuatro Más dos Un Dos Por la acción Aumento uno en la población Y me dan Otro trabajador No Cualificador De la clase media Vale Pues Esto ha sido Esto ha sido la ronda Ahora vamos a hacer Lo del final del turno Y lo vamos a dejar aquí Vale Eh Hemos pasado La acción a la producción Producir Bienes y servicios Y pagar a la gente Vale Vamos a empezar Vamos a empezar pagando a la gente Yo creo Vale La clase de capital Se tiene que pagar Dos Cuatro Seis Ah mira aquí Me ha faltado un cubito Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Cien Ciento quince Que no tiene Hay que pedir un préstamo ya Eh Vale Pues vamos a pedir un préstamo ¿Dónde están los préstamos? Pero os lo había puesto aquí Exacto Nos pedimos un préstamito ¿Por qué no tenemos dinero Para pagarle a la gente? Vale Eh Los préstamos Eh Aquí el loan Son cincuenta Vamos a ver Ponle cincuenta aquí Van al capital Dos Cuatro Cinco Van al capital Los préstamos No sé Vamos a buscar Préstamos Loans 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 No sé Si no lo voy a poner en el capital Y ya está Y ya está Refill Scoring Game Pay taxes Creo que sí Bueno Bueno pues Pues eso Lo voy a poner en el En el capital Porque si no Me Si si es en el capital Porque si no Había que pagar impuestos Por el préstamo Vale Vale Entonces he pedido mi préstamo Que eso luego Habrá que repagarlo Porque me va a quitar puntos Si no Son dos Cuatro A ver Para la clase de trabajadora Son dos Cuatro Cuarenta Para la clase de trabajadora Cuarenta para ti Para la clase media Cincuenta Sesenta y cinco Dos Cuatro Seis Si voy a tener que pagar Otro préstamo ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar Otro préstamo Porque luego hay que pagar Impuestos Y no voy a tener Así que A ver ¿Esto dónde estaba? Esto de aquí Aquí A ver ¿Qué hemos dicho que le tuvimos que pagar? Sesenta y cinco ¿No? Dos Cuatro ¿Qué coño? Es todo Me he dicho monedas de cinco Aquí Esto fuera también Dos Cuatro Cinco Seis Y sesenta y cinco Para la clase media Luego ¿Pero quién paga antes? Porque la clase media Tiene que pagar También Y a lo mejor no hubiera tenido Tiene que pagar dieciséis A la clase trabajadora Pues le paga aquí Veinte Y que no sé si tiene cuatro Pues no Cuatro Y cinco Y me da cuatro A mí Vale Esto ya está pagado Ahora Ahora el estado Tiene que pagar Treinta A la clase Trabajadora Y Treinta A la clase media Vale Este ya está Vale Y ahora Y ahora hay que producir Vale El Este El El instituto Produce Seis de educación Que se lo lleva Aquí Y los puede tener En su En ese área De aquí Porque puede tener hasta ocho Cinco Seis Siete Ocho Vale Y luego produce Seis de artículos de lujo Que también los puede tener Cinco Y seis Porque puede tener Hasta doce A lo de eso Puedes tener hasta doce También de educación Comida 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 Generamos Cuatro de comida Tres Y uno Cuatro Luego Influencia Generamos Seis Tres Tres Seis Vale Ahora El La clase media Produce Tres de comida Porque tiene dos Y otro trabajador Asociado ahí Tres Y educación Produce cuatro Tres Que van a ir bien Para el próximo turno Y ahora el estado También produce Porque tiene Esto que produce seis El hospital este De tochísimo De educación También produce seis Yo creo que hay un límite De educación Que se puede acumular El estado Ahora mismo Pero No tengo claro Ah Máxima producción Más seis Vale Pues estoy produciendo seis Podría acumular doce Y tenemos tres Y tres Seis Y tres Nueve Diez Once Doce Vale Perfecto Y de Influencia Produce Ah no No produce nada Porque no he trabajado De ahí Vale Pues ya hemos hecho La traducción Ahora Needs Needs hay que pagar Uno de comida Por población Entonces La clase media Pagaría cuatro De comida Porque tiene cuatro de población La clase trabajadora No tiene comida Así que puede comprarla Ahora Puede comprarla De donde sea Evidentemente Va a ir a lo más barato Entonces Tiene que comprar cuatro Tiene que comprar cuatro A doce O puede comprar Cuatro Tiene que por cuatro Veinte Más uno Treinta Pues le sale mejor Importar Creo Sí Sí, sí, sí Sale mucho mejor importar Pues va a pagar Treinta Al estado No, paga Diez al estado Por los impuestos Y veinte Al mercado Amigos Vale Luego Se mira Esto no lo estáis viendo Vale Estamos aquí Ya hemos hecho esto Covernits Luego Check IMF Nada Pay taxes Vamos a pagar impuestos Que es genial Vale ¿Cómo paga la clase trabajadora? Ah, no, no hemos hecho lo del Ah, no, todavía Vale No hemos hecho las elecciones Vale ¿Dónde están los marcadores De taxes? De impuestos Y ahora mismo están en tres A Vale Estamos en esta columna Y luego El dos está en B Entonces tiene que pagar cuatro Cuatro de impuestos Se los pagamos A Tito Estado Aquí Ahora El employment tax ¿Qué tiene que pagar? Pues tiene que pagar Cinco Porque está El marcador ahí del multiplicador Ahí Está en cinco Por el número de compañías Que tiene operativas Entonces son Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco por cinco Veinticinco Que no tengo Entonces Me va a pagar Me va a pillar Otro Préstamo De cincuenta Esto Ahora parece Una barbaridad Que dice Joder Ya está fastidiado El Tres, cuatro, cinco El 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 capitalista Pero El primer turno Suele ser así El segundo turno Como ya tiene Ya ha producido cosas ¿Vale? Pues ya puede exportar Todo lo que tiene Y va a sacar mucha pasta Entonces bueno Hemos dicho que tenía que pagar ¿Cuántos impuestos? Veinticinco Vale Pues pago aquí Veinte Y Otros cinco que van a salir de aquí Al estado Que le da Cinco Bien Y luego hay que pagar otros impuestos Porque esos son Los impuestos El El Employment tax Pero luego hay que pagar El corporate tax El corporate tax Va en función de lo que ganes Entonces Como hemos ganado En el revenue Cinco, seis, siete, ocho Este turno Pues estamos en Vamos a pagar una mierda Vale Y la política tres Está en A Vamos a pagar un Impuesto Porque no hemos sacado nada Vale Luego Vamos a las elecciones Primero hay que poner Cubos en la bolsa ¿Cómo se ponen cubos en la bolsa? Pues no me acuerdo Así que Lo vamos a mirar Un momentito Cubos en la bolsa ¿Cuántos se ponen cubos en la bolsa? No, de rules No, politics Sell state Mira ¿Cuántos cubos en la bolsa se ponen? Hermano Election phase Vale Se ponen Working class La mitad de su población O sea Pondría dos El capitalista La mitad De sus compañías operacionales Y el middle class Lo que sea Que sea Más grande Entonces Vamos a ponerle Dos cubos Rojos 3, 4, 5 Dos cubos Azules La mitad de las compañías Hemos dicho Redondeando hacia Pues realmente no he prestado atención Redondeando hacia arriba o hacia abajo Rounded up Pues tres Y luego La Middle class Va a poner dos Porque Si no sería un cubo por esto Pero tiene más Más allí Vale Entonces Vamos a votar Se vota por El mercado laboral Ahí Vamos a sacar Cinco cubos Ah bueno Espérate Mercado laboral ahí Esto es pagar menos impuestos Vale No no Esto es pagar menos a la gente Entonces Este va a estar a favor Este va a estar a favor Y este va a estar en contra Vale Pues ya hemos sacado esto Hemos sacado Dos Y tres Esto en principio Es ganar Igualmente Ni siquiera pensaríamos en la influencia Porque el jugador De la clase trabajadora Solo tiene un cubo Entonces Aunque se lo gaste En caso de empate Gana Quien propone la votación Entonces Ni se lo piensa Entonces Los dos cubos De la clase trabajadora Vuelven aquí Quien ha propuesto Esto se mueve aquí Quien ha propuesto la votación Ha sido El de la clase capitalista Estos cubos se van fuera Y este por participar Se ganaría un punto Vale La siguiente votación Esto Vuelve aquí Siguiente votación Los impuestos Impuestos que sean Que sean bajos Pues en principio Lo mismo de antes Lo mismo de antes A no ser que Y el de la clase trabajadora Pues que siguen siendo altos Porque no le afecta demasiado Eso de los impuestos Entonces O No sé Aunque sabe El de la clase trabajadora Sabe Que tiene probabilidades De perderla Entonces si vota A favor Así no pierde los cubos Y realmente lo de los taxis Le dan un poco igual Entonces vamos a sacar A no nos Sí Sí Así Exacto Entonces Aquí qué pasa Esta votación La ganaría El sí Bueno la gana el sí Entonces este debería haber Que he votado que no Bueno da igual Ha ganado el sí Entonces Como lo ha propuesto este jugador Un, dos, tres Un punto por aquí Y otro punto por aquí Y todos los votos O los cubos Se van fuera de vos Vale Y este Aquí Siguiente votación Por sanidad Súper cara Pero menos impuestos Pues evidentemente Este va a votar que no Este va a votar que no Y ese va a votar que sí Así que Tres Cuatro y cinco Aquí qué pasa Pues Nada Aunque se gaste Este la influencia Estamos en lo mismo Ganaría Y aparte tiene influencia Mil El jugador de la clase capitalista Así que este Se va a poner aquí Y tres puntos Para este hombre Que veis Lo que pasa es que Estos cubos van fuera Estos van dentro Como veis El jugador de la clase capitalista No se había sacado Muchos puntos Con lo de la prosperidad Y tal y cual Pero Está cogiendo bastante A los otros dos Está cerquita Entonces Y aparte con toda la influencia Que tiene Va a poder jugar Con lo de las votaciones Y sacarse Se sabe que va a ganar O probablemente vaya a ganar Muchas votaciones Bien Entonces Check Trade Unions Vale No tenemos Todavía Trabajadores Aquí en el En el sindicato Se miran Las compañías Operativas Y ganamos prosperidad En el middle class Entonces Esto como funciona Dice Scoring phase Durante la fase De puntuación Si tu Si tu prosperidad Es menor Que el número De compañías Operacionales Ganamos uno de prosperidad Pero eso no se cumple Así que no vamos a No vamos a ganar Prosperidad por eso Que más El capital Vale Pues hemos acumulado Una cantidad Impresionante De 5, 6, 7 Dólares 5, 6, 7 dólares Que no nos permite Ni siquiera Movernos en el primer Escalón aquí De valores Así que No vamos a ganar puntos Este dinero Pasa al capital Si Tuviéramos jugando En el estado Jugaríamos un evento Y luego todo esto Es solo para el Para el estado Así que Ya terminaríamos con eso Iríamos a la fase De preparación Para el turno siguiente Que sería mover El contador de turno Pagar intereses En los impuestos Que son 5 dólares Por O sea Por impuestos No Por el préstamo Entonces que Teníamos que pagar 10 Ya de primeras Para Para pagar el préstamo Se baja la prosperidad El jugador De la que se trabaja Ahora Mira vamos a hacerlo Este paga 10 Por el préstamo Este no se lo paga El estado Se lo paga el banco Baja 1 la prosperidad Y el de la clase media Baja 2 Si hubiera 4 jugadores Se juega un evento Se roban Cartas de acción Para tener 7 cartas Se revelan Nuevas compañías Entonces Cogería aquí 3 4 5 6 7 Nuevas compañías Pues necesitamos 4 Así que tendríamos El estadio Y Una Un sitio Esto de pescar Pescar en cautividad Ya hemos hecho esto Y se revela Una nueva Business deal Este se quita Y este export card Lo vamos a poner Lo vamos a poner aquí abajo Y se revelaría otra carta distinta De La carta esta de exportación Draw business card Y ahora Llegan Llegan Nuevas Nueva gente Como recordáis Tenemos la La política En inmigración 2 Vamos a robar Dos cartas Entonces viene Un trabajador De la clase trabajadora No calificado Gris Otro Y un trabajador De media De la clase media Que ya me dirás Algunos si pude trabajar Ahí en En la empresa Esa pública Y otros dos Que se Vale Otro clase Media Para trabajar en la tele Pública Y Otro trabajador De la clase trabajadora Entonces Esto es un problema Vale Como os he dicho antes Por eso En la votación De la inmigración El jugador de la clase capitalista Ha votado en contra Porque le han llegado Un montón de trabajadores Y no va a haber donde ponerlos Vale Porque solo está Esta compañía aquí Que además Tiene que ser Van a tener que ser Los de la clase media Porque no hay Trabajadores especializados De la clase trabajadora A no ser Que el jugador De la clase capitalista Se gastara Educación Para Promocionar A uno de estos A Un especializado Especializado En En media Vale De allí Pero como es el bot Pues a saber lo que hace Entonces Si no lo hace el bot Va a haber una huelga Porque hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis trabajadores Que no pueden trabajar Y hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Pues todavía no Tendría que ser Siete Más de siete Entonces todavía no van a montar una huelga Pero El jugador de la clase capitalista Se tiene que andar con ojo Y construir algo Esto Tendría que hacer el estadio Porque podría colocar Este Y tres más O sea Y tres más Y dos más Que les tiene que pagar una pasta Entonces probablemente En el siguiente turno Lo que intentaría es Bueno no ahora Esto ha bajado Vale Lo que se le paga a la gente Entonces Todos estos sueldos El salario mínimo interprofesional Se me ha olvidado Pero todo esto Se les va a pagar nada Con lo cual Lo que os he dicho antes En el turno siguiente El jugador capitalista Va a Coger rápidamente A los demás Porque a no ser que O sea Esa Esa votación Del salario mínimo interprofesional No se va a cambiar ¿Por qué? Porque el jugador capitalista Tiene mucha influencia Vale Y va a impedir Que esa votación salga No sé Cómo es el vot Cómo es el vot Pues Pues es un poco Lo va a hacer igualmente Porque como tiene mucha influencia Con las cartas estas De cómo se juega la influencia Que no la hemos hecho ahora Pero Pero están ahí Se gastará la influencia Para evitar que eso suba Entonces pagará Mucho menos salarios Va a vender un montón ahora Y va a coger A los otros dos Muy rápidamente Bueno pues Espero que os haya gustado Este súper largo vídeo Del Hegemony Que hayáis aprendido A jugar con los bots Y con la clase media Y bueno Yo creo que voy a seguir Pero ya fuera de escena Un saludo a todos Y a jugar Y a jugar